Vamos a bailar, porque esta rola se la vamos a dedicar a todos los legendarios y legendarias de la cumbia Se llama, la danza, la danza guerrero Una rola, tres voces, el gordo, el bola, yo Vamos a bailar, la rola de los legendarios Así la bautizamos No da la bata Legendarios de la cumbia Sabor No da la bata Chaparrita, por atención, diseño recta Estar, higüerrito, flaquito, la famosa caiga, flaquita Sonido talibán, bíxel, bíxelita, cárcel No lo que faltaron, siempre, siempre, siempre con el talibán Sabre eso Me junté con los camisos Es una sola razón para mandar Grafa, mil, no olvides lo que chupiles Niños malos al panteón Noticia el sombra Venga para el chapín Viene para el guíster Viene para el guíster Dice, sabroso Me junté con los camisos Una sola razón para A la gran familia Rosa loca Los humiles niños malos A la, al panteón Lo dice el famoso Sombra Venga para El famoso chapín Para el casper Viene, viene, viene El repi El famoso jerni Blanquito Lomasoya Largue 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 Perro Porque No se puede Borrer A sus padres En los camisos Lomasoya El famoso El chapín El topra Viene El patito Viene Viene El bola Viene El bola Échate El bola Échate Tu grito Tu dijiste Parate Chingas Vengase Viene El sancho Mejor Ya me estaba Poniendo Bien grifo Con ese Todas las Pitufas 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 Adel Río Pelchor Mucha Solecita Mamu Sparky Pollo Tito Spiley Llegaron Todos los De hoy El sur Trece Todos Guisapa Jerry Tito Ere Mucha Torito Perezoso Pico Perico Chiquilín La victoria La Underside Eres Un Silen Oh My God Nos Somos Sabiosos Porque Nos Somos Un Color Negro Somos Vuelos Es Cantos Un Gran Familia Mexicana Salaxala Guerrero Los Dilar Perros Sabroso Sabroso Danza De los Legendarios De la Cumbia Y Legendarias Sabroso 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 Oye Sus Tío Calibar Rosas Gacho Manda Mis Saludos Para Mis Cantales Chappis Es Flaquito Sertín El Jockey Es Sayayin What Amas Lo Dice El Sombra La Organización Más De Crabiotes Si Póntese Todos Los Tramies O La 106 La Gente Nos Pazoy En Sombra Chappi Wisp Remy Jockey Flaquito Sayayin What Taz Nos Pazoy Apresente ¿Quién Con ¿Quién? Toda La Luta En Las Calles Andamos En Las Paredes Y Estamos Somos Lopazoy Un Mario Galamos Cabezones Estos Lemos Regulados Soldados De Guerra 106 Lopazoy Presentes Venga Para El Sombra Jumping Saludos Para El Famoso Chiquilinda Allá En El Chilo Chiripas Niños Santidale La Familia Mexicana Ajá Cero Saludos Oficinos Travieso Lopazoy Apresente Escargal Talibán Talibán Nos Vemos En Ocotequil Ya Estamos Esperando La Fecha Con La Voz Perdona Todos Los Dichos Sondideros Gran Fue La Mexicana Marión 17 Aquí Apoyando El Sondido Talibán Viene El Gordo Que suene Que suene Cumbia Toda La Banderas Nomás No me Pegues Me Me A Poner Nervioso Ándale Sabroso Vamos A Vela Pensaron Que Nos Íbamos Ahí A Venir Pues Ya Se La Pelaron Ya Estamos Aquí Toda La Banderas Toda La Sur 13 De Estrella Desde San Juan Salimos A tu Cabina Llegamos Hoy Contigo Bato Loco Bato 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 Calibán 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 Aquí Dice Calibán Pero No se Es Cacho Pasa Mi Saludo Bien Perro Para Mi Cabanito Es Remis Loma Soña El Chapi Baguito Puro 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 Tra 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 Traviesos Loma Soña Hoy Lo Dice Su Cardale Chapi Viene 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 El bola Nada Viene Del Sancho Dice Que se rinde Como ves Como ves Grito de guerra Grito de guerra Siempre te apoyaremos Jodito Talibán La banda Sotinera Se viene A reportar Talibán Viene Ya a gritar We Dale 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 Oh Yeah Que suena La bachata Que suena La cumbia Que suena La bachata Cha 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 Chavietos Viene Para el Sofa Para El famoso Chapi Twister Viene Para el Remis El Jockey La Quinta Sayayin Patata Puro Lo Paso Ya No le veo Nada Que vengo Bailando Que vengo Gozando Legendarios Legendarias De la cumbia Estamos Reportando Chaparrita Producción Diceño Leiva Flaquito Güerito Charlie La famosa Kady Flaquita Chichelita Mips El Casper ¿Qué? Todos los Valdos Locos Aquí Puro Gran Familia Mexicana Dios Rodineros Niños Desmadrosos Niños Chicano Locos Escantos De Pisa Azul Nazis Barrio Z Huevo Gran Familia Mexicana Saludos Saludos Para el Gordo De parte De tu Flaguita Cindy García Oh my god Agüevo de Gongo Agüevo de Gongo Agüevo de Hortieta Regó el Barrio Más Loco Niños Salideros Drofe Brio Vicana Barrio 17 Riders Riders Este Hielo Cayúdo Que Rico El Bayuero Me Enamoré A Tilly Yo Te Quiero Mi Niña Por Aver De Tu Loco Enamorado El Raider Desde Lomas De Loco Te Tampang Tampang